Lo que respecta a los mandatarios, esta tarde estarán llegando los presidentes de Venezuela y de Brasil, Hugo Chávez e Ignacio Lula da Silva. También arribó el presidente Evo Morales, un equipo de Visión 7. Dialogó de esta manera con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Aquí la nota. Me he dolido. Un vacío que queda en mi vida como presidente, como político. Y por eso estamos acá, a expresar nuestra solidaridad con el pueblo argentino. Acompañar a la compañera Cristina, a la República de Argentina, en estos momentos tan difíciles que vive el pueblo argentino. Néstor, en poco tiempo que conocí, me he oído bastante. Sus reflexiones, sus recomendaciones han sido tan certeros, tan acertados, para que yo pueda empezar como presidente. Momentos cuando las petroleras transnacionales querían hacer un boicot. Estaba presente personalmente en Bolivia, en Tarija, en Santa Cruz, para expresar solidaridad y apoyo, fortaleza para seguir con nuestra política. Es un dolor, duele fuerte. Por eso el pueblo de Bolivia siempre estará con Argentina, especialmente con la compañera Cristina, que la admiro muchísimo. Es su fortaleza, pero estos hechos es irreparables. Compañero Néstor, es insustituible. En Sudamérica está huérfano. Pero además de eso, me acuerdo perfectamente que mi compañero Néstor, desde Argentina, nos daba dignidad, nos daba soberanía. Algunas palabras que decía que Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. Eso me acuerdo cuando era dirigente sindical y tenía tantas oportunidades de acompañar, de acercarme. Por supuesto, de dirigente a presidente, distaba mucho. Después hemos estado conversando bastante. Y además de eso, convencidos que compañero Néstor trabajó por los pobres. Entonces, me acuerdo en los tiempos antes de Néstor Kirchner como presidente, se hablaba tanto de un tal Carvalho, Cavallo, con problemas económicos, financieros. Se entendía que Argentina no tenía salida, no tenía solución. Pero aparece un hombre, un compañero, un hermano como Néstor, saca adelante a Argentina. Le libera a Argentina financieramente del Fondo Monetario Internacional. Y eso nos inspiró a los nuevos líderes. ¿Cómo? Cuando uno se propone, consigue. Y estos recuerdos, este trabajo del compañero Néstor nunca olvidaremos. Está ahí, presente. Por tanto, siento que es una tarea de liberación. La liberación del presidente Kirchner, una liberación social, cultural, pero también una liberación financiera de estos entes financieros internacionales que nos sometían bastante.